La proclama oficial, oficial de la Junta, la proclama oficial. Bueno, hay un plazo de cinco días y es para las vías de impugnación. Se cierra aún más, 47.88 a 47.57. Esto es un 0.41% de diferencia, ¿no? Unos mil y tanto. Sería excelente, yo sé que nuestros equipos están en los centros de campaña de ambos candidatos y sería excelente poder ver en pantalla lo que está ocurriendo en los diferentes centros de campaña, tanto de Gonzalo Castillo como de Lionel Fernández. Diferencia de 800 y tantos votos, apenas. Que es cerrado, ¿eh? Quizás pudiera ser este el proceso más cerrado de la historia nacional en este tipo de métodos de primaria. Provincia de Asua, esto es senadores, pero este es el panorama generalizado, el generalizado. Entonces, esto es realmente el número de votos. Ahora sí, en Asua, Calderón parece que se quedará, porque hay un porcentaje muy marcado en la diferencia, ¿no? 56% frente a un 28%. Son 45 mesas computadas apenas, aún así. Pero aún así el patrón... El patrón y la tendencia se mantienen. Manuel Paula parece también que se quedará como titular 40.15% y sus otros dos contrincantes tienen 24% cada uno. Barahona. José del Castillo ahora encima. Sí, le pasó con más de 7 puntos. Pero hay solo 27 mesas computadas, o sea que queda mucho. Esa tendencia pudiera cambiar. Pudiera cambiar, pero... Porque ha cambiado. Antes estaba Noris Medina. Da jabón, sigue el señor Goyo encima de... Pero por mucho, Sonia creo que va a tener que buscar empleo. Es probable. Porque hay 29 mesas computadas, ya eso es más de un tercio. Sí, sí, más de un tercio. Y es muy marcada la diferencia. En el Distrito Nacional, Rafael Paz, que es el más joven de todos los candidatos, el director del Consejo Nacional de Competitividad, lleva la delantera con un 28, pero Roberto Salcedo tiene un 25% y hay apenas 331 mesas computadas. En Duarte no tenía competencia, Amílcar Romero. Ninguno sacó demasiado en Duarte. Y varios titulares hemos visto que están en... Sí, pudieran ser intrusos que fueron a votar para darle ninguno, ¿no? Porque si no tenía competencia, no había razón. En el Ceibo, Kenia Mejía de Bisonó, parece que será la candidata ya del PLD, porque lleva un 69.52%, y es muy marcada la diferencia con su contrincante. Elías Piña. Elías Piña sigue a Iván Lorenzo, por encima de Adriano Sánchez Roa, que es el actual senador. Le lleva una gran diferencia. Tiene apenas un 28% frente a un 41. Eso es un 13% de diferencia aproximadamente. Ahora vamos, los que queden fuera, tendremos que buscarle espacio en otras dependencias del Estado. Va a depender qué ocurra en las presidenciales y cómo quede la cosa después. Sí, pero por el momento. Ah, por el momento. El próximo año hay que hacerle espacio a los compañeritos. Y lo habíamos dicho, que varia gente va a quedar sin empleo, ¿no? A Tomayor, ahí no hay discusión. Rubén Toyota, parece, no hay discusión, porque la diferencia es marcada con un 75% en su favor. Seguimos el nivel provincial para la senaduría. Hermanas Mirabal, Luis René Canaán, 48.17%, Félix Cabrera, 44.42%, 54 mesas computadas, la mitad. Sí, más de la mitad. Pero todavía hay espacio, porque faltan la mitad de las mesas. En Independencia, Valentín Medrano lleva a la delantera con un 61.92%. Juan Orlando, que es el titular, ha quedado fuera ya de la contienda. Totalmente eliminado, ¿no? La Altagracia está reservada, o sea que esa no es un... No hay discusión allá. A nivel presidencial, miren, Bernardo, miren esto, 47.75% versus 47.72%. Eso significa... Con un 44%. Eso significa 0.3%. Y Mark Penn, Stagwell y ese yen, la encuesta, dijo 46.46%. Hay 0.1% la diferencia. No, la diferencia es 0.0.3. Ahora es 1. Ahora es 1. 0.1. Sí, 0.1. 0.1. 0.74, 0.75. Y miren la diferencia de los votos. 319.838 a 319.696. Menos de 200 votos. Así es. Bueno, esto está caliente. Está reñido, está reñido. Muy reñido. Y implica que va a votar más del 60%. Le pasó con 0.2. Le pasó Leónel Fernández en estos momentos. Con 0.2. 47.75% a 47.73%. ¿Qué porcentaje de mesas? El porcentaje de mesas es 45.27. Ahora 45.35% de mesas. Se mantiene idéntico, 0.2 por encima. De modo que el presidente del PLD ha rebasado casi 5 puntos. Sí, sí. Leónel Fernández está encima en estos momentos. Está arriba en estos... Pero por un muy... Es 0.02. Sí. O sea... Too close to call. Leónel está subiendo más que... Sí. Todavía quedan la mitad de las mesas. 45.35% de las mesas computadas. O sea... Y no sabemos de qué provincias están viniendo. Ahora Leónel está subiendo sostenido. Aunque sean pocos puntos. Ha sido un crecimiento... Sí. Un aumento progresivo. ¿Verdad, Bernardo? Sí, sí, sí. Y ya a las 5 de la tarde le pasó... Ahora le lleva 0.5. O sea, le lleva... Uno treinta y tanto votos. Sigue 0.7. La diferencia, Fernández, 0.7 de diferencia. Casi uno. Le lleva uno... Mírame. Volvió... Pero fíjate que es... 0.02 la diferencia. Señores, es un retrato la encuesta... Mark Penn-Statwell. Es un retrato. Por eso es que no se le puede hacer caso algunas veces a las críticas. No. Porque hubo una lluvia de críticas. Que eso no era real. Pero esto es un reflejo de lo que dijo esa encuesta la semana pasada. Es que el periodismo y la opinión también es valentía. Perdón, Bernardo. Leónel Fernández dijo públicamente que la encuesta de Mark Penn-Statwell fue modificada porque el total de los porcientos sumaba 101 en vez de 100. Pero eso es porque se redondea. Claro. Se redondea hacia arriba. Para desacreditarla se inventó eso. Sigue en un punto cero dos de diferencia. Ya hay un cuarenta y seis punto setenta y dos por ciento de las mesas computadas. Sigue el aumento, ¿no? Un punto de nuevo, ochenta y dos. Sigue aumentando. Y aumentó, ahora ha aumentado un poco más, Leónel Fernández, en esas décimas, ¿no? Estamos hablando de cuántas décimas. Ayúdame con el cálculo, que tú eres bueno. No, ochocientos y tantos votos. Los calculo en votos. Le lleva a cero punto veinticinco ahora. Que son el equivalente a... A cero punto veinte. Bueno, cero punto veinte, sí. Cero punto veinte. Ese reconteo de esas veinte, de ese veinte por ciento manual vale lo que da. Es el equivalente a ochocientos votos de diferencia. Vuelve y sube, aún le saca más. Fíjense que entre los dos, esos votos ascienden a casi setecientos mil votos. Sí, porque al ser abierto votaron... Mira, la cantidad del PLD va a pasar probablemente cerca del sesenta. ¿El qué? Pudiera tocar cerca del cincuenta por ciento. No, porque ellos tienen el universo. No, porque ellos tienen el universo. El universo. Bueno, a ellos tener el universo, pero con referencia a procesos anteriores. Bueno, si son seiscientos ochenta mil votos y tienen la mitad, seiscientos ochenta mil por dos da uno y medio. Uno y medio, o sea, será muy... Con cuarenta y siete punto treinta y cinco por ciento se mantiene encima... Yo dije... ¿Cero punto tres por ciento? Sí, es muy poco. Cuarenta y siete punto ochenta y cinco por ciento versus cuarenta y siete punto sesenta y cinco por ciento. Acerca de novecientos votos de diferencia. Que es muy poco todavía. Los datos llegando directamente desde la Junta Central Electoral. Ustedes están viendo lo que los partidos están viendo actualmente. Y en el PRM, sí, esa diferencia subió levemente Hipólito Mejía, un veintiún por ciento, pero muy leve. O sea, la tendencia ahí es irreversible. Hay un cuarenta y seis punto once por ciento de las mesas computadas. Bueno, yo predije uno punto dos millones de votos para el PLD. Y luce que va a subir a uno punto cuatro. Está en el rango, entonces. ¿Eh? Está en el rango. Sí, sí. En el nivel. O sea, dentro de lo que era su padrón. Sí. Hay una cosa importante y podemos verla brevemente en este entremés. Casi todos coincidimos en que había un cierre de ciclo. Hay gente que se irá para su caso a dedicarse a otra cosa. Sí. Sí. Yo la verdad es que no... Yo no creo que hay cierre de ciclo. ¿No? Bueno, pero yo no me imagino a Hipólito otra vez, por ejemplo. Bueno, pero que, o sea, solamente el caso de Hipólito no es suficiente para hablar de cierre de ciclo. Yo no veo cierre de ciclo, la verdad que no. Sí. En Bauruco, la provincia de Bauruco, Manuel Pablo ha sido con la delantera. José del Castillo, en Barahora, tiene un cincuenta punto sesenta y seis versus un cuarenta punto ochenta y uno por ciento con el veinticinco por ciento de las mesas computadas. Cuatro punto cuarenta y tanto sobre ella. Y en Dajabón, Goyo definitivamente le lleva a una amplia, un amplio margen a la senadora Sonia Mateo y ahí hay un cuarenta y tres punto sesenta y seis por ciento de las mesas computadas. En el Distrito Nacional sigue llevando a la delantera Rafael Paz con un veintiocho punto cuarenta y siete por ciento. Roberto Salcedo, su más cercano contrincante, tiene un veinticinco punto sesenta y tres por ciento. En la provincia de Duarte, Amilcar Romero estaba solo, o sea que no entiendo ni por qué lo ponen. Pero bueno, se lo ponen en la boleta. Será por ninguno, ¿no? Sí, por el ninguno, pero realmente él no tenía, no tenía contrincante. Pero estaba en la boleta, o sea que lo tienen que poner. En el Ceibo, Kenia Mejía de Bisonó, amplio margen, ella será la candidata del PLD en esa provincia del este. Elías Piña. Sí, igual, cuarenta y uno punto cuarenta y siete frente a un veintinueve por ciento. Una diferencia de once punto y algo por ciento. Con el treinta y seis punto cero siete por ciento de las mesas computadas. Parece una tendencia también. Ajá. Se ha mantenido. Sí. José Rafael Vargas. Sí, igual, es para allá. Cómoda, cómoda la delantera. Muy cómoda. Sobre el diputado Noé Camacho. Ya lleva casi un cincuenta por ciento de las mesas computadas, un cuarenta y ocho punto noventa y nueve. O sea, pero el margen, ya eso es una tendencia. Igualmente a Tomayor, que ahí no hay nada de sorpresa ni tampoco novedoso. Nada que buscar, noventa y otra sigue, será el candidato en la elección general el año entrante. Hermanas Mirabal, Luis René Canaán, ahora con un cuarenta y siete punto ochenta y nueve por ciento, frente a Félix Cabrera con un cuarenta y cinco, ya va un cincuenta y siete punto veintiocho por ciento de las mesas computadas. Pero solo son dos puntos de diferencia. Dos puntos de diferencia. Para una provincia no es tan poco, pero falta todavía. Bueno, aquí sí habrá un cambio en independencia, porque el titular solo tiene cincuenta y dos votos. Y Valentín Medrano tiene sesenta y tres punto noventa y nueve por ciento. La Altagracia, como dijimos anteriormente y hemos repetido, está reservada para Amable Aristi, por ser aliado. Así es. Y en la romana, Amarili Santana tiene una cómoda ventaja con un cuarenta y cuatro punto noventa y un por ciento ante Teodoro Reyes. Ya tienen allá un sesenta y ocho punto treinta y seis por ciento de las mesas computadas. En La Vega, Euclides Sánchez también con un amplio margen y ya llevan más del cincuenta por ciento de las mesas. Y una diferencia de casi veinte puntos porcentuales de diferencia. O sea que ahí todo parece indicar que Euclides Sánchez será el candidato nuevamente, que es el titular de esa provincia. María Trinidad Sánchez, Aristides Victoria Yev, igual será el candidato del PLD, porque el margen es muy amplio. Monseñor Noel, Félix Nova. Sí, una diferencia de diez puntos casi. Con un sesenta y seis punto cuarenta y cuatro por ciento. Sobre Casimiro Ramos. Mucho... ¿Logró? Sí. ¿Sí? Sí, porque fue destutanado, ¿no? En Montecristo y Heinz Bieluf también lleva la delantera. Estas son el nivel congresual de diputados en Asua. Y lleva la delantera así rápidamente mirando, bueno, no pude leer el nombre, pero ahí está el listado de candidatos. Elías Matos con un veintisiete punto quince por ciento, Vázquez Peña con un veintidós, Omar Méndez con un catorce. Y ahora sí están saliendo en orden, fíjense, en el PRM sí, nos están saliendo en orden, también listado de candidatos, la circuncrición dos. Aníbal Díaz, sí, y Jesús Ogando Gil. Y Raúl Cava en tercer lugar. Esto es distrito nacional, ya esto es distrito nacional. Sí, la circuncrición número dos. Sí, y número tres, lleva la delantera a Wendy de Jesús, Eddie Terrero, Alejandrina Muñoz, después Fausto Herrera, Nuris Bueno y Rafaela Figuereo Vargas. Ninguno con bastante proporción, con un treinta y cuatro por ciento. En la Altagracia lleva la delantera a Ángel del Rosario Robles, si no me equivoco, Carlos Espinal y Víctor Rodríguez Núñez. Los porcentajes más altos. En la circuncrición, una. Donde solo hay una circuncrición, siempre va a decir la una. En Asua. Volvimos a Asua. Sí, el doctor Ramírez, el doctor Alfredo Navarro. Ninguno tiene más votos que otros candidatos. Y volvemos acá. La diferencia ahora mismo son 0.44. Pero ahora es 48% versus 47%, con el 52%. Ya pasaron la mitad, así es. Más del 50%, 52.89% de las mesas computadas. Y sigue el número de ninguno, bastante alto, Bernardo. 20 mil votos. No quiso votar. ¿Por qué alguien va, hace fila, da la cédula y después decide no votar? En el nivel presidencial. Sí. Que es la contienda más reñida. Bueno, a lo mejor lo que querían votar por un pariente. Bueno, sabemos que uno de esos votos es de la mamá de Gonzalo Castillo. Sí. Que se equivocó a mi esposo que no quería votar. No buena. Uno de ellos. Pero al ver la cantidad de votos ninguno en todos los niveles, incluso en las provincias. Está bastante alto en todos. Sí, parece que también ahí hay un problema de comprensión. Que ya pudiéramos evaluar más. Acuérdense que podrían ser las personas que fueron y querían votar por el PRM, que no estaban inscritos y al final votaban ninguno. Ninguno. Esa pudiera ser una parte, pero no toda, porque... Fueron a la pantalla, vieron que el PRM no estaba, decidieron no votar. Sí. Podría ser. Nosotros tratando de especular, ¿verdad? Sí. Porque no tiene un sustento científico, pero esa es una posibilidad. Ahora, lo que toma una gran importancia en el PLD en este momento es el conteo del voto manual. Sí. Porque es casi un fotofilis. Sí, pero el conteo del voto manual lo que va a hacer es una verificación. Lo que va a tratar de establecer es si hay una correspondencia. Y ese 20% se va a... Es que 20 votos ya pueden cambiar el panorama. Es correcto. Hay que seguir mirando. Aquí continúa igual la cosa, ¿no? Sí, a nivel presidencial del PRM continúa igualito realmente. Hoy mismo tiene que ser. O sea, eso no ha cambiado y esa tendencia, aunque ha subido levemente Hipólito Mejía un 21% y 73.92 para Luis Abinader. Pero esa tendencia ya es irreversible. Este es a nivel municipal en Altamira. y le dejamos que a las personas de Altamira descifren sus resultados. Y estos son los números directos que vienen de la Junta Central Electoral para que ustedes entiendan que solo replicamos la información que viene de la Junta. A nivel municipal de Arenoso. Sí, pero es bueno recalcar lo que acaba de señalar. Nosotros estamos transmitiendo exactamente todos los resultados que la Junta Central Electoral en este momento está transmitiendo. O sea, que aquí no hay variación. Puede seguirnos. Y esto es lo que está ocurriendo en... En Asua, en el municipio de Asua. La delantera la lleva Rafael Hidalgo Fernández. Es el alcalde actual. Y presidente Fedomo. Baitoa no tenía candidatos. Está en blanco. Está en blanco. Bueno, mesas computadas. Dice que no hay mesas computadas. Pero tiene 12 mesas electorales. O sea, que no sé realmente si es que no había candidatos. Porque son 158 municipios más los distritos municipales. O sea, que Bajos de Jaina es también increíble que no hay mesas computadas. Porque allá sí había un candidato para alcalde. En Baní igual no tenemos un registro. Aunque dice 89 mesas computadas. Pero no hay un registro que nos esté saliendo directamente desde la Junta Central Electoral. Vamos a ver si sale. Ahí está Bánica. En el municipio de Bánica, Giselle Santana lleva una ventaja de un 75% de los votos. En el PRM a nivel municipal. Altamira. ¿Por qué no sale Altamira siempre? Porque es el primer municipio. El orden alfabético. El orden alfabético. Exactamente. Y entonces, esa no tiene, no tenemos resultados para el PRM a nivel municipal. En Arenoso, Domingo Méndez lleva la delantera como candidato del PRM a nivel municipal de alcalde. Pero él estaba solo. Ahora es que me doy cuenta que ninguno... Parece que iba solo y decidió someterse, ¿no? Asua en el PRM, 27 mesas computadas, pero no nos salen los resultados de la Junta. Recuerden que esto es una actualización constante de la Junta Central Electoral. Y, pues, contamos con la información que están transmitiendo ellos actualmente. Y eso es importante para que ustedes entiendan cómo se dan a conocer estos resultados. Lo que la Junta envía, nosotros se transmitimos. Simultáneamente y en tiempo real. O sea, que no hay variación. Bueno, nivel presidencial, 48.15% para Leonel Fernández, 47.40% para Gonzalo Castillo. Ya hay un 56.23% de los votos de las mesas computadas. Así es. Se ha ido casi, Bernardo, casi, casi hay un... Casi un... No está el punto de diferencia, pero ya... ¿Cuánto? Casi, bueno, ahora mismo... 70 puntos. 0.80 y tanto por ciento. A nivel congresual, en Asua, en el PRM, la doctora Lía Díaz. Que es la esposa del ex senador... Pero ella estaba sola, ¿eh? Sí, pero ella estaba sola en la boleta. Habían siete boletas que tenían candidatos que estaban solos en esas boletas. O sea, que con un voto iban a ganar. Ellas, quieren someterse también. Solo en dos lugares, en Monteplata y Samaná, había una real contienda en el PRM. Y todas las otras estaban reservadas. O sea, por eso, no estamos viendo, tal vez, esos resultados. Pero solo en Monteplata y Samaná era que había esos resultados. Continúa actualizándose. Si ven que arriba cambia la provincia. Da jabón y va cambiando, ¿verdad? Pero si estaba reservada, pues no va a haber un resultado. Porque no había un candidato. Aquí sí, en el Distrito Nacional, Faride. Pero ella estaba sola también en la boleta. 82 por ciento. O sea, ella es la candidata del PRM en el Distrito Nacional. Enfrentándose a quien gane la contienda del PLD. Que hasta ahora, hasta los últimos resultados, era Rafael Paz que llevaba la delantera. Con Roberto Salcedo en segundo lugar. En Duarte tampoco había otro candidato. Era Franklin. Franklin Romero. Franklin Romero. Bueno. El Seibo. Sí, parece que estaba también reservada. Solo habían siete, como les dije anteriormente. De hecho, yo los tengo aquí para tenerlos a mano. Esos siete, entre todos mis papeles. Eso yo le llamo mis chivos con respecto a las senadurías. Eran solo siete que aparecían en la boleta, pero estaban solos. Así es. Entonces, a nivel senatorial en Asua, sigue con la delantera Rafael Calderón y él será el candidato de Asua por el partido de gobierno. Félix Rodríguez fue director del banco, ¿no? Del banco agrícola, creo. No, no, él trabajaba en el departamento de prensa. Ah, en el departamento de prensa. En Bauruco, Manuel Paula también. Aparentemente, bueno, ahí solo hay un porcentaje de 29 por ciento de las mesas computadas. Pero lleva la delantera con un 39.83. En Barahona, José del Castillo, a ventaja en estos momentos con un 49.65 por ciento versus un 41.77 por ciento. Y ahí hay un 31 por ciento de las mesas computadas. Así es. Vamos a la jabón. Goyo, Goyo, el diputado. Goyo tiene casi la mitad de los votos. Tiene un 49 por ciento frente a un 24.67 de Sonia Mateo. Ha destronado a Sonia Mateo. Parece que Sonia sí va a buscar otro empleo. En el Distrito Nacional, Rafael Paz, estamos hablando del nivel municipal para el cargo. No, 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 senador, senador. Senador, senador. 28.68, 25.58. Para Roberto Salcedo. Sí, sí. Duarte Amílcar iba de calle porque era el único. Iba ganando desde que fuera a depositar el primer voto. Ninguno tiene bastante allí, ¿no? Sí, eso es muy alto. 30 por ciento. Sí. En el Seibo. Sí, igual que Enia Mejía de Bisonó, es imbatible allí con un 68 por ciento. Seguimos esperando. Son 15 segundos. 15 segundos para la actualización. Elías Piña. Elías Piña, 40.29 de Iván Lorenzo frente a Adriano Sánchez Roa que tiene un 28 por ciento. Con el 40 por ciento de las mesas computadas. Y Fernando Ramírez tiene, en segundo lugar, en segundo lugar. En España, José Rafael Vargas tiene una cómoda ventaja sobre el diputado Noé Camacho, que entonces le quedaría un año como diputado porque ya saldría de la Cámara de Diputados. Así es, un representante de la tendencia del presidente Fernández se va a quedar allí. A Tomayor idéntico, ¿no? Rubén Toyota. Sí, Rubén Toyota será el candidato para el PLD. Ya hay más del 61 por ciento, pero es que la diferencia es tanta que... Eso era ya predecible. En Hermanas Mirabal, Luis René Canaán tiene el 48 por ciento versus Félix Cabrera, el empresario. 44 por ciento. Sí, allí hay un 66 por ciento. En Pedernal es uno de los candidatos también que estaba solo por el PRM, igual. No tenía competencia, o sea que ya no tenía mucho que hacer. Los que aparecen en blanco les hemos venido diciendo que había muchas candidaturas a nivel senatorial del PRM que estaban reservadas. 7 y 9, 32 menos 9 es 23. 23 de la candidatura reservadas, exactamente. Porque habían 7 que estaban solos y 2 con tiendas que eran Monteplata y Samaná. Volvemos a la presidencial. Bernardo, 48.29 por ciento. Un punto exacto. Un punto exacto para Leonel Fernández por encima de Gonzalo Castillo, que tiene un 47.29 por ciento de los votos, con 60.53 por ciento de las mesas escrutadas. ¿Cuánto? Bueno, hay un punto de diferencia. 60.53, Bernardo. Un punto de diferencia y 23 mil votos de ninguno, que hubiese decidido por mucho, le lleva 1.2 por ciento. Si pudiéramos poner el relojito, no sé si tape algo, no podemos poner el relojito. Bueno, ¿cuántos me dicen de los controles? Llevamos una hora y 21 minutos desde que cerró, a las 4 de la tarde. Y el conteo a nivel presidencial va por un 60.76 por ciento. Así es. Bueno, continúa la misma tendencia, 1.1 de diferencia. Ese 1.1, Alicia, son unos 4 o 5 mil votos de diferencia. Sí, ahora no estamos viendo los votos de Leonel Fernández en cima. Antes era que no veíamos lo de Gonzalo Castillo. Ahora no están saliendo lo de Leonel Fernández. Pero mira, lo alto es esos 23 mil. 4 mil de diferencia y hay 23 mil que son ninguno, que pudieron haber decidido, ¿no? Sorprende, sí, sorprende. Sorprende. También hay personas que pueden rechazar a los dos. O sea, ese ninguno no tiene que ser necesario. Dijimos... Bueno, el caso, por ejemplo, de la mamá del candidato... Fue por error. Fue por error. Se fue por error. Fue por error. Se mantiene la tendencia y se ha mantenido así desde que inició. El voto de Hipólito Mejía versus Luis Abinader, que tiene un 73.71% de los votos. Pero fíjate que aquí el número de votos en general es muy por debajo, muy inferior al PLD. Claro, 180 mil votos. Y eso también se explica por el tema del padrón cerrado, donde solo pueden votar las personas que han sido registradas en el padrón interno de esa organización. Es unos 180 mil votos hasta ahora, con 73 a 21. Me encanta cómo sumas tan rápido. Yo necesito una calculadora. Buen estudiante de matemáticas. Aquí tenemos el nivel congresual de la circunscripción 1 de ASWA. Y lleva la delantela Carlos... Bueno, ya cambió. Sandra Binader ya en el distrito. Ah, no, no, en el distrito. Ya cambió. Ahora sí. Sandra Binader con 16.78. Y si vamos abajo, después le sigue Jacqueline Ortiz, dos diputadas. Circuncrición 2 lleva la delantera con el 15.82. Tobías Crespo, que es diputado también. Sí, este es la número 2. Y abajo Sonia Santiago y Yaimer con 10.31. Y el diputado Elpidio Báez, en esta circunscripción, que es la 3, lleva la delantera con el 12.72%. Y después le sigue abajo Gustavo Sánchez, que es diputado, 9.9, 19%. En la Altagracia, Juan Julio Campos, que es diputado también. Es diputado actualmente, es radiodifusor, tiene un 32%. En 17 tiene Hamlet Melo, que es también diputado. Así es. ASWA, Julio Brito, que es diputado, me parece, fue diputado, no sé si lo es actualmente, tiene un 26.69%. Y después 17.81, Luis Vargas. Así es. Seguimos en Bauruco. Rafael Cuevas lleva la delantera, Anderson Ferreras y Rafael Méndez. Sí, nuestro amigo Rafael Méndez está en tercer lugar con 19.98%. Esto es Barahona, Carlos García, El Pueblo Manda, oye el nombre, 14.34 con un 22%. Rudy Méndez, Niñín, y 18.30% Mariano Montero. En Dajabón, Sonia Agüero tiene un 49%. Parece que se llevó casi todos los votos. Bienvenido Colón tiene un 17%. Y... Nana o Naná. Nana o Naná tiene un 12.47%. Estamos diciendo los primeros tres, porque esto es rápido. En Duarte, circuncrición número uno, que tal vez sea... En Lupe Núñez, que es actual diputado, tiene un 23.84%. Y después le sigue Mildred Sánchez. Así es. Y Henry Acosta. Seguimos con el Seibo. Geraldo Casanova tiene un 34.64%. Y después Mariel Mejía. Mariel Mejía, son los dos principales. Gracias. Gracias. Gracias.